Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí Vacaciones de verano y soy feliz junto a ti El sol brilla más fuerte cuando tú estás aquí Cada día es una fiesta desde que te vi Tú eres la magia que enciende mi corazón Cada día a tu lado es una nueva canción Días largos en la playa, noches mirando el mar Con tus ojos de estrella, nada me puede faltar Y aunque el verano acabe, tu amor siempre estará Y eres mi sueño eterno, mi eterna libertad Tú eres la magia que enciende mi corazón Cada día a tu lado es una nueva canción Y aunque el verano acabe, tu amor siempre estará Eres mi sueño eterno, mi eterna libertad Tú eres la magia que enciende mi corazón Cada día a tu lado es una nueva canción Y aunque el verano acabe, no te Planet Earth Y aunque el verano acabe, tu amor siempre estará Y aunque el verano acabe, tu amor siempre estará Maravilla ya considerada una buena canción Y aunque